Está mal acomodada la letra. Sí, está mal acomodada porque la... Aleska no puede salir hasta que Gerardín llegue a su posicionador. Bueno, como saben, los famosos ya han iniciado su prueba de semana y la primera palabra que tienen que realizar es famosos. Bueno, la jefa regañó más de una vez a lo que fue Aleska porque al iniciar su prueba les dijo que primero tenían que esperar a que su compañero regresara al posicionador para volver a empezar de nuevo. Y el siguiente participante pusiera su letra. Bueno, Gerardín todavía no llegaba a su posicionador cuando Aleska empezó a caminar y la jefa le dijo que no, que tenía que esperar a que Gerardín pasara. Posteriormente, Gerardín cometió el error de poner mal lo que fue su letra así que tuvo que regresar para acomodarla y Aleska tuvo que regresar a su posicionador a esperar a que Gerardín lo hiciera. Bueno, la jefa la volvió a arañar porque todavía Gerardín no terminaba de colocar bien su letra cuando empezó a avanzar y la jefa le dijo que no, que tenía que esperar. Incluso escuchamos de fondo a Alana diciéndole que por favor regresa porque todavía no es su turno. Pero así, la jefa estuvo regañando constantemente lo que era Aleska porque avanzaba antes de tiempo. Y bueno, realmente la jefa sí la estuvo regañando bastante y no solamente ella sino también a Melaza porque no seguían las indicaciones que les decía que tenían que esperar a que su compañero regresara al posicionador para que sí pudieran seguir avanzando los demás. La segunda palabra que hicieron fue Telemundo pero se le cayó a lo que fue Aleska. Vemos que sí, los vemos están muy nerviosos por lo que está pasando en su prueba. Bueno, solamente llevan dos palabras y solamente llevan una correcta y la otra de Telemundo, bueno, se les cayó porque Aleska lo movió además. Como les voy a repetir, sí, la jefa estuvo regañando bastante lo que fue Aleska y un poco a Melaza. Yo creo que esto puso nerviosa lo que fue Aleska de que la jefa constantemente la estuviera regañando. Pero bueno, ya es último reto semanal y ya veremos qué es lo que va a suceder más adelante así que no olviden suscribirse y dejar su like.